En el video de hoy te voy a mostrar 3 increíbles juegos para poder conseguir un montón de ítems de ropa y pelos gratis en Roblox Así que aquí esperas suscríbete y deja tu like y tampoco olvides comentar por acá abajo en los comentarios Juegos para UGC y síganme en todas mis redes sociales como Instagram y TikTok, el link en la descripción ¡Espera! Consigue más de 5.000 Robux de promo codes gratis, UGC gratis y los mejores juegos de Roblox También conseguirás nuevos amigos y seguidores en Roblox y aparte Minecraft para Minecraft, Pabos, FIFA Points, Code Points y mucho más aquí abajo en los links de la descripción Así que si estás preparado empezaremos por el primer juego Pues sí, el primer juego es Neo UGC Train for UGC Bueno pues este juego de aquí como ustedes están viendo pues es un juego que se ha vuelto últimamente muy popular por sus ítems Ya que siempre lanza nuevos ítems gratis en su experiencia, que su experiencia es esta de aquí Como ven la experiencia es muy amplia y tiene un montonazo de ítems, un montonazo de cosas que podemos hacer para poder conseguir ítems Los ítems son aquí, ok, donde pone aquí tienda UGC pues clicamos aquí y aquí están todos los ítems Aquí hay ítems que van a salir pronto, es decir que antes de que se lancen los ítems te los pone para que tú te hagas una idea de si empezar a poder conseguir puntos o dejar de conseguir puntos Por ejemplo si a mí me gusta esta cara y quiero conseguir esta cara puedo ya empezar a conseguir puntos para que cuando la persona lance, bueno cuando el creador lance esta cara Ya tenga los puntos suficientes para poder conseguirla ¿Por qué les digo esto? Es porque los pelos y los ítems de esta experiencia se consiguen intercambiándolos por puntos o gastando Robux La manera más sencilla y la más eficaz sería gastando con Robux obviamente Pero si ustedes no tienen Robux pueden intercambiar puntos por el ítem Es decir que una vez que consigas una cantidad de 12 millones de puntos puedes clicar aquí y aquí pues obviamente yo no tengo Pones que sí, entonces pones acá sí y listo y ya te lo va a dar, ok, pero en este caso yo no tengo puntos, ok Lo que tienes que tener son puntos, entonces si tienes puntos pues podrás conseguir todos los ítems que quieras de la experiencia gratis Luego también hay ítems VIP, etc. Bueno, hay ítems bastante, bastante bonitos en esta experiencia Y aunque vean ahora de que son pocos pero ciertamente siempre lanzan ítems súper, súper bonitos Y luego pues también tendríamos ya la otra parte de UJC que la parte de UJC solo es con Robux Entonces la parte tienen que ir a la parte donde dice acá gratis, ok Y así de fácil es conseguir ítems en esta experiencia Pero bueno, ahora nos vamos a complicar más la vida y les voy a mostrar todos los pasos para poder conseguir puntos Para poder conseguir victorias y un montón de cosas más, ok Y pasaremos por lo más sencillo, ¿cómo se consiguen los puntos? Pues bueno, los puntos pues tendríamos muchísimas formas de poder conseguir puntos La primera y la más eficaz es con, bueno, aquí es que te señala literalmente el tren Aquí ¿qué tienes que hacer? Pues entrenar con tu espada Cada vez que entrenas con tu espada pues van pasando los minutos, ok Van pasando los minutos, van pasando los minutos y una vez de que pasen los minutos Los dos temporizadores lleguen a cero, entonces tú conseguirás una cantidad de puntos ¿Y qué tienes que hacer básicamente? Pues simplemente practicar con tu espada Y ir explotando las burbujas que te van apareciendo en la pantalla Porque las burbujas que vas explotando también te dan puntos, ok ¿Y qué pasa con esto? Pues que te dan giros en la rueta Cada X minutos te dan un giro en la rueta Entonces, por ejemplo, yo ahora tendré un giro más dentro de 5 minutos Entonces ahora vamos a girar y ahora pues va a aparecer tan 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 Me ha dado 5.000 puntos, ok, no está nada mal Y así pues yendo y girando la ruleta hasta, bueno, hasta que se le acaben las opciones, ok Ahora por ejemplo me ha dado 500 puntos, bueno, antes estaba mejor, pero bueno Y listo, pues ahora tendré que esperar 4 minutos, 5 minutos hasta que me den otro giro más De momento tengo 10 giros, como ven, tengo bastantes giros, ok Y luego pues tenemos muchísimas más opciones, como por ejemplo misiones Pues las misiones nos dan la mayoría victorias Misiones te dan victorias, las victorias, con las victorias también puedes conseguir ítems Y básicamente te dice, bueno, son misiones súper sencillas Unirte a grupos, enviar juegos a amigos, etc Luego tenemos las mascotas Las mascotas nos dan puntos, entonces tú puedes comprar las mascotas o con Robux o con puntos La mejor forma sería comprar mascotas con puntos En este caso 50.000 puntos o 250.000 puntos Compras una mascota Una vez que compres tu mascota, esa mascota va a empezar a darte puntos, ok Luego también tenemos muchísimas más opciones Como por ejemplo las recompensas diarias Cada día que entras del juego te van dando recompensas Por ejemplo el día de hoy me han dado 5.000 puntos Y cada día que vas entrando al juego te dan recompensas, ok Y el día 7 te dan una mascota Y así, ok Y luego también tenemos lo que más me gusta Que son los códigos Ustedes saben que yo soy muy fan de los códigos Porque siempre los códigos nos ayudan un montón a poder conseguir ítems gratis Aunque no lo parezca Y el código, pues de este juego tan solo al parecer tan solo hay un código Que es este de aquí, red Entonces si ganjamos este código Ponemos aquí red Nos va a dar 100.000 puntos He pasado de tener 30.000 puntos a tener 130.000 puntos Literalmente en 0.0 puntos segundos Literalmente Súper, súper sencillo Y aquí te dice obviamente que tan solo tienes un código Pero hay muchos más códigos Si los sigues en su Instagram Bueno, en su Twitter Normalmente siempre lanzan códigos en Twitter Pues si los sigues en su Twitter oficial Pues obviamente sí que te vas a enterar de todos los códigos nuevos Y así podrás cajear un montón de puntos más Y así podrás conseguir un montón de ítems más Así que bueno, espero de que te hayas servido mi ayuda Y que puedas conseguir ítems en este, bueno, en este juego Y ahora pues les mostraré el segundo juego del día de hoy Pues es este juego de aquí Frujese Outfit Squarebeta Que últimamente ha estado apareciendo en muchos de mis vídeos Ya que es una experiencia que siempre, siempre lanza nuevos ítems Y lo más importante es que siempre lanza nuevos códigos Y con códigos podemos conseguir ítems Y básicamente la experiencia pues cada vez está siendo mucho más popular Y yo creo que sí vale la pena ya que es una buena experiencia Esa está de aquí, ¿ok? Y básicamente estamos dentro de la experiencia Tiene una amplia, bueno, es que es como muy... No sé, es como muy futurística la experiencia, ¿ok? Como ustedes están viendo ahora Está muy bien elaborada, ¿ok? Y bueno, ahora donde se pueden conseguir los UGCs Los UGCs están aquí, ¿ok? Básicamente abren el tablero de UGCs Y pues básicamente es lo mismo, ¿ok? Consigues ítems a partir de puntos Tienes puntos, consigues ítems No tienes puntos, no consigues ítems Los ítems son UGCs, como están viendo Y pues los ítems, los agotados, te los pone aquí Que son agotados Como ustedes están viendo Hay ítems súper, súper increíbles Como este pelo de aquí Este otro pelo de aquí Donde es aquí solo grupo Es porque tienes que estar unido a su grupo oficial de Roblox Y ya está, te unes a su grupo oficial de Roblox Y ya puedes conseguir los ítems Y como ven siempre, siempre lanzan increíbles ítems Que son increíbles Y aunque ahora no estén disponibles Pero seguramente esta experiencia va a lanzar próximamente Ítems que van a estar flipantes, ¿ok? Y ahora pues una vez de que estamos aquí La experiencia les voy a mostrar aquí Cómo se consiguen los puntos Bueno, los puntos se consiguen de esta forma Si te quedas 20 minutos La experiencia te dan 2000 puntos Así que por cada 20 minutos que te quedes de la experiencia Conseguirás 2000 puntos Y ahora pues tendremos más opciones, ¿ok? Una de las opciones es comprando Pero obviamente si no tienes Roblox No te servirá esta opción Ya que básicamente tú puedes Es que de lo que te da el juego Es de crear tu tienda Entonces miren Aquí alguien acaba de comprar algo, ¿ok? Miren Y entonces lo que ustedes tienen que hacer Es entrar al juego Y por ejemplo ¿Te gusta este? Pues pones aquí Así como no Vamos a seguir el video siendo pandas, ¿ok? Y bueno Y ahora vemos otra forma De poder conseguir puntos Aparte de probar cosas Y comprar cosas Pues tenemos otra forma Que es crear tu propia tienda Pues sí Entonces tú puedes ir Por ejemplo Yo le recomendaría crear una tienda abajo Pero abajo Pero abajo no suelen haber lugares, ¿ok? Porque todo está llenísimo En plan Lo mejor de todo es crearte una tienda aquí abajo Miren, por ejemplo Esta tienda no Esta tienda está ocupada Esta tienda también está ocupada Esta tienda también está ocupada Bueno, tenemos que buscar una tienda Que no esté ocupada Está ocupada, está ocupada A ver que arriba está el nombre de la persona Que tiene la tienda Bueno, pues básicamente Todas las tiendas de abajo están ocupadas Yo le recomendaría entrar A servidores que estén llenos Porque cuando más lleno esté un servidor Más personas habrán Y más posibilidades tendrás tú De poder conseguir, pues, monedas Entonces como que la parte de abajo está bienísima Vámonos a la parte de arriba Y una vez que estemos aquí En la parte de arriba Vamos a cogernos cualquier de estas tiendas, ¿ok? Entonces vamos a irnos, por ejemplo A esta tienda de aquí Que al parecer no es de nadie Así que bueno, vamos a poner Abre mi tienda aquí Una vez que abrimos nuestra tienda aquí Pues vamos a ir colocando nuestras cosas Por ejemplo, aquí vamos a poner Mostrar artículo Y aquí elegimos cualquier artículo Por ejemplo, este pelo Y listo Lo ponemos y ya está El pelo ya está aquí Entonces cualquier persona Si viene aquí Y entonces clica en mis ítems Entonces pues va a poder conseguir monedas Entonces nuestros ítems También los podemos personalizar Es decir, de que Los podemos cambiar Los podemos, bueno Podemos personalizarlos básicamente Y yo creo que la experiencia Está muy pero que muy bien Y literalmente está Muy pero que muy bien Y encima pues es súper sencillo De poder conseguir puntos Y conseguir los puntos súper rápidos Y los ítems no son muy caros En plan, lo que quiero decir Es que no cuestan tantos puntos Es decir, 500.000 puntos Tan solo hace falta que juegues Un día para poder conseguir Esa cantidad Porque miren Entran aquí Y se van probando las cosas Y créanme Que tú puedes poner tu tienda Como quieras Es decir, de que Esta tienda por ejemplo Está increíble Tú puedes personalizar tu tienda Como quieras Y amigos Yo creo que está muy pero que muy bien Cuando vas probando cada cosa Pues se te va sumando Así que bueno Yo diría que es una buena opción Para poder conseguir ítems Especialmente si te gusta la moda Así que bueno Hasta aquí el video Y espero que os haya gustado Un montón Y amigos Si les ha gustado No olviden dejarme ya su like Y obviamente Suscríbanse al canal Así que bueno Nos vemos Hasta la próxima Chao